El veterano portero Gianluigi Buffon anunció su retiro de la selección italiana y de la Juventus, por lo que su destino es incierto, sin embargo, algunos equipos grandes de Europa tientan al legendario Cinco Copas, quien podría postergar el retiro o ir a una liga tipo MLS o Superliga China. A pesar de tener 40 años y de no asistir a Rose 2018, Buffon podría ser compañero de Neymar y Cavani en el PSG, ya que según la publicación francesa Le Pavetian, el millonario club le ofrece un contrato por dos temporadas. Otro que igual suspira por él, es el finalista de la Champions League, el Liverpool, que según algunos medios ingleses, entre ellos The Sun y The Guardian, ya tiene contacto con el meta italiano. Y por último y con un toque de polémica por lo sucedido en los cuartos de final de la Champions, el otro finalista, el Real Madrid, lo tiene en la mira para sufrir a Keylor Navas, según la publicación italiana Tutto Sport. ¿Será que habrá bufón para rato en la élite del fútbol europeo?